¿Qué es la recuperación de la actividad económica? Como se han visto en estos últimos años, a través de un sistema financiero que no estaba integrado al mundo de la producción. Usted recordará mi visión del sistema financiero cuando el Banco Provincia era una palanca de desarrollo, eran 150.000 microcréditos, la línea fuerza productiva, la línea fogava. Es decir, la banca pública tiene que liderar lo que son créditos para expandir la economía.